Era el sueño de Juan, de Ana y de un puñado de niños. Era el sueño de toda una comunidad y el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo empezó a hacerlo realidad. El mandatario se dirigió hacia el barrio Divino Niño de Valledupar y en compañía de sus habitantes dio inicio a la pavimentación, en concreto rígido, de 12 calles, lo que genera un cambio positivo en el sector. Con este proyecto estamos llegando a 12 municipios, con 19 kilómetros de pavimentos urbanos y una inversión cercana a los 29 mil millones de pesos. Solo en Valledupar la inversión es de 7 mil millones de pesos para pavimentar 4.1 kilómetros en los barrios Villa Clara Sur, San Fernando, 5 de Enero y la Ciudadela 450 años, además de Divino Niño. Termina siendo un proyecto muy favorable porque transforma la calidad de vida de los habitantes de los barrios del departamento, porque anteriormente se enfrentaba a la comunidad a cantidad de polución de los carros que pasaban por las calles, levantando polvo, contaminando los alimentos, enfermando a los niños. En la época de invierno no podían salir a las calles con los zapatos sino en la mano. La comunidad, en medio de una gran emoción, indicó que Monsalvo es un hombre que cumple lo que promete. Se comprometió Luis Alberto Monsalvo cuando fue candidato y ya hoy en día está cumpliendo una palabra que hizo como hombre serio y eso nos alegra y nos pone contentos a todos que una persona que está cumpliendo su propuesta que hizo cuando estaba en su afán de ser gobernador. El proyecto también beneficiará a 12 municipios entre los que se encuentran Pelaya, Tamalameque, Pailitas, Aguachica y San Martín, entre otros.